¿Qué tal? Buenas noches, aquí estamos. Una semana más en área técnica. Feliz año a todos. La cierta habitual es los martes, pero la retrasamos a los miércoles porque recuerden que ayer fue día de Reyes y había cosas más importantes que hacer. Aquí estamos para hablar de todo lo que ha ocurrido. En la primera jornada del año, en primera división, nos dejó la derrota del Real Madrid. El equipo de Ancelotti en Mestalla ante el Valencia, después de 22 victorias consecutivas, se cortó esa racha. Una derrota minimizada debido a la derrota también del Barça en Anoeta, con esa crisis institucional que se ha abierto en el conjunto azulgrana. Y el que sacó mucho partido de esta jornada fue el Atlético Madrid, que ganó 3-1 al Levante y se coloca a un punto de la cabeza. En el derbi madrileño de la jornada, victoria del Rayo 2-1 en el colisión Alfonso Pérez ante el Getafe. En segunda división, no comenzaron bien las cosas para el club deportivo leganés. El equipo de Garitano cayó 2-1 en Pamplona ante Osasuna y empate a cero del Alcorcón, empate sin goles ante el Betis. En segunda división B, no nos fue nada mal la primera jornada del año, con cuatro victorias de equipos madrileños. Goleó el Real Madrid-Castilla, 4-1 al Toledo. El equipo de Zidane es tercero. El resto, victorias a domicilio y además en el País Vasco. Ganó el filial del Getafe, el Getafe B en el campo del Leilloa. Ganó el Fuenlabrada en el siempre complicado campo de la Cesarra ante el Baracaldo. Y ganó el tribal. El equipo de Marco Jiménez consiguió su segunda victoria a domicilio en el campo de la Morevieta. El resto, derrotas del Rayo en casa ante el Guadalajara. Y dolorosa derrota del Atlético de Madrid B, 3-2 ante el Socuellamos. En un partido con mucha polémica arbitral, hubo cuatro expulsados del conjunto rojiblanco. Y el equipo de Sánchez Aguiar cayó en el descuento con un polémico penalti que luego veremos. Y en tercera división, el año empieza como acabó. Con el Inter de Madrid, con el equipo de Pablo López. Líder tras empatar a uno ante el Alcobendas Sport. Ya no es líder en solitario porque el Naval Carnero, el equipo de Granero, consiguió su sexta victoria consecutiva tras vencer en el Valle de las Cañas al Pozuelo. Completa la zona de promoción, el Puerta Bonita y el Rayo Majada Onda. Por abajo, Atlético de Madrid C, Villanueva del Pardillo, Torrejón y Colmenar siguen en descenso. De todo esto hablaremos y de mucho más aquí en Área Técnica, un programa que patrocina CENAFE Escuela. Ya sabes que CENAFE es el Centro Nacional de Formación de Entrenadores. Tú que estás viendo este programa y quieres ser entrenador de fútbol, apúntate a CENAFE. Tienes toda la información en www.cenafe.es. ¿Quieres conseguir tu carné de entrenador de fútbol? La Escuela de Entrenadores del Ministerio de Educación y Ciencia CENAFE convoca cursos intensivos de verano niveles 1, 2 y 3. Oficiales y académicos válidos para entrenar en España y en el extranjero. No esperes más e inscríbete en la web cenafe.es. CENAFE, líder en cursos de entrenador de fútbol. Ahora repasamos todo lo que ha ocurrido con todos los marcadores de la jornada, de la primera hasta la tercera división. Ya saben que no hubo regional preferente, pero antes vamos a saludar a todos los invitados que nos acompañan hoy aquí en este primer programa de Área Técnica, empezando por un gran entrenador, entrenador madrileño, José Ramón Sandoval. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Bien, ahora más tranquila, ¿no? Viendo el fútbol con unas perspectivas totalmente diferentes y disfrutando. ¿Qué hace un entrenador cuando no tiene equipo? Ver mucho fútbol, imagino, y darse una vuelta siempre por los campos, que siempre es bueno que te vean también, ¿no? Tienes que seguir planificando el microciclo, porque al final tienes que ver métodos de trabajo de compañeros, formarte un poquito más en el tema del idioma, el inglés, y bueno, ejercer un poquito también de padre, porque cuando estás en el mundo profesional no pasas mucho tiempo con la familia y esto también es de agradecer. Eso es verdad. Bueno, tú salvo el Sporting, que ha sido el único equipo que ha sido fuera de Madrid, el resto ha tenido la oportunidad siempre de entrar en equipos de Madrid. Este es un programa de fútbol modesto, pero bueno, tú también empezaste ahí abajo. Sí, yo de lo que más orgulloso estoy es de mis orígenes, ¿no? Haber empezado desde abajo, haber pasado por todas las categorías inferiores de la comunidad de Madrid, que es lo que me ha formado como entrenador y sobre todo como buen compañero. Bueno, ahora hablamos con José Ramón Sandoval, con el ex técnico del Rayo Vallecano, siguiente invitado en tercera división, el Unión Adarbe, ganó, y tenemos aquí a uno de sus jugadores, a Gonzalo Cuenca. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas noches. Ganasteis, ¿no? Ganamos contra el Villanueva en su casa, 0-2, y la verdad es que era una victoria importante porque veníamos de Navidad y había que hacer bueno todo ese descanso que nos habíamos dado. Cogisteis una racha muy buena, creo que de ocho partidos sin perder, luego perdisteis y habéis vuelto a ganar. Incluso yo diría que casi mejor fuera de casa, ¿no? Sí, este año, a diferencia de los dos últimos años anteriores, estamos más fuertes fuera de casa y, bueno, es algo que el entrenador está mejorando en cada entrenamiento para que en casa también consigamos esas victorias que nos pueden hacer estar ahí arriba, que es lo que queremos. Bueno, está contento Gonzalo porque ganó el Unión Adarbe y está más triste, el siguiente invitado también, jugador de tercera división del Torrejón, Pablo Suárez. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tú estás un poco más triste, ¿no? Sí, bueno, la verdad que sí. Aparte fue el debut con mi nuevo equipo y fue un duro golpe tras haber, además, conseguido remontar ese 0-2 en contra en el descanso, empatar a dos y a la siguiente jugada, por un penalti que cometemos, pues nos hacen el 3-2 y en los últimos minutos el 4-2. Así que sí, un duro golpe para el equipo, pero bueno, a ver si conseguimos reponernos. Hay que decir que debutabas porque llegabas del viernes del paredillo, ¿no? Sí, justo, este invierno, por una necesidad de cambio de aires y la verdad que contento y ilusionado. Hablaríamos mucho de la primera jornada del año en tercera división y también de la primera jornada del año para los equipos madrileños en segunda división B porque la gran noticia del fin de semana fue la victoria del tribal del equipo de Marcos Jiménez y está aquí uno de sus porteros, bueno, su porterazo, está aquí Quique Jiménez. Quique, muy buenas. Buenas noches. Bueno, porque tenéis también buenos porteros porque acaba de llegar también Basilio, hay que decirlo, ¿no? Sí, sí, fue compañero también mío en el Atleti y ha llegado desde la India y bueno, será bien recibido, seguro. ¿Más competencia? Eso es bueno. Eso es bueno, ¿no? ¿Qué tal la victoria del otro día? Bien, además es un campo complicado, ¿no? Porque siempre hemos hablado aquí en el área técnica que los equipos vascos, sobre todo ahí en su caso, son muy fuertes. Sí, sí, allí la verdad que nos estaba costando, ¿no? Incluso el playoff no conseguimos sumar en tierras vascas y parece que se nos ponía difícil, pero bueno. La Moribeta es un campo muy complicado, que el campo crea mucho barro y ellos son muy fuertes físicamente, ¿no? Pero bueno, con un poco de suerte, incluso fallando en penalti, pues nos hicimos con la victoria. Bueno, siguiente invitado, damos siempre mucha cancha a todos los compañeros que trabajan en esos medios pequeños y que hacen una gran labor, sobre todo por los equipos de abajo. Por ejemplo, el director de Hora Azulona en Getafe Radio, Antonio Zambrano. Antonio, muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, ahí luchando, como ya sabes tú cómo va esto. Bueno, primero de todo, Hora Azulona, habláis del Getafe y el programa se emite. Los miércoles, a través de la página web de getafebot.es, se emite de 9 a 10 y media de la noche. Y ahí habláis del Getafe, del primer equipo, de la cantera y de todo, ¿no? Exacto, Getafe, primer equipo, segundo equipo y categorías inferiores, dando prioridad, sobre todo al División de Honor y a KDTV, que es un equipo que a mí me cae muy bien, aunque no vaya bien. Y sois todos del Getafe, imagino, todos los que trabajáis ahí, ¿no? Todos, todos. No hay ninguno del Rayo ni del Madrid, ni ningún infiltrado. Todos del Getafe. O sea, que estáis tristes este fin de semana, ¿no? Bueno, estamos un poco tristes por una parte, pero por la otra estamos contentos. Ah, bueno, que también ganó el B. Y ganó el B, muy bien, muy bien. Siempre hay un equipo que te da la alegría. Que sí, Antonio Fuente, director del Lago de Madrid, muy buena. Ha venido el chisposo, Isaac. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Feliz año. Bueno, igualmente. ¿Qué? ¿Qué te parece el plantel de hoy? Hombre, hoy un plantel de lujo. A mí me encanta ver a mi amigo José Ramón Sandoval y, bueno, pues, a Kike, que, bueno, que lo está haciendo bastante bien en un tribal, que yo estoy convencido que va a salir de ahí. Y, bueno, pues, el Adarbe lo está haciendo de cine, el Torrejón le está costando más, pero, bueno, yo creo que va a ser cuestión de tiempo, bueno, tener un compañero al lado sin besudo. Bueno, vamos a entrar en materia ahora, pero antes vamos a repasar todos los resultados de la jornada, empezando por la primera división, por la jornada número 17, que nos dejó estos marcadores. Valencia 2, Real Madrid 1, Atlético de Madrid 3, Levante 1, y Getafe 1, Rayo Vallecano 2. En segunda división, jornada 19, con estos dos marcadores, Alcorcón 0, Betis 0, empate sin goles en el debut de Pepe Mel en el banquillo del Betis, y Osasuna 2, Leganes 1. El gol del Leganes lo marcó Borjita Valero, que se adelantó en el Reino de Navarra. Luego remontó Osasuna. Jornada número 19, en segunda división B, con estos marcadores, Castilla 4, Toledo 1, Rayo B 0, Guadalajara 2, Amoribeta 1, Tribal Valderas 2, Socuellamos 3, Atlético de Madrid 2, Baracaldo 0, Fuenlabrada 2, y Leilloa 1, Getafe B 2. Y en tercera división, jornada 18, con estos marcadores, Torrejón 2, Real Madrid C 4, San Sebastián de los Reyes 0, Alcobendas Levit 3, Rayo Majada Onda 3, Móstoles 1, San Fernando 2, Puerta Bonita 2, Atlético de Pinto 1, Parla 3, Colmenar Viejo 0, Alcorcón B 3, Atlético Madrid C 3, Alcalá 3, Pozuelo 1, Navalcarnero 2, Alcobendas Sport 1, Internacional de Madrid 1, y Villanava del Pardillo 0, Unión Adarbe 2. Y ya saben que la preferente volverá la semana que viene, de la que hablaremos aquí en la próxima semana en área técnica, tercera división, Sandoval, José Ramón, cógete ahí el micro, que te escuchemos, una tercera división en la que empezaste tú, en ese fútbol modesto, y que ha cambiado mucho desde que estuviste tú en el Rayo, ¿o no? En Getafe, en el Parla, en el Pinto. Yo creo que con la crisis ha cambiado bastante, ¿no? Creo que ahora la necesidad de tener jugadores como se tenían antes, con una calidad que teníamos jugadores, incluso había equipos jugadores que estaban muy por encima de esta categoría, ¿no? Bajaban un escaloncito por el tema económico, y bueno, al entrenar, por ejemplo, en filial, pues se notaba, Cuando te enfrentabas a esos equipos como 100 bozuelos, que tenían presupuestos altísimos, pues siempre eran los gatitos de la categoría, ¿no? Pero creo que si de algo tienen que estar orgullosos mis compañeros es saber que la tercera división de la comunidad de Madrid siempre ha sido muy competitiva y es el inicio siempre de cualquiera que quiera soñar con el mundo del fútbol profesional, ¿no? Y además, fíjate, está muy igualada y lo hemos hablado aquí todas las semanas porque es que, bueno, ya se ha abierto un poco, Antonio, ahí la clasificación, digamos que se ha roto entre los 10 primeros el Union Adarbe es décimo con 28 puntos pero está a un punto del cuarto y luego ya entre el Pinto que está a cuatro del descenso, o sea que se ha roto ahí un poco la clasificación. Sí, lo cierto es que sí, pero bueno, habla mucho de que entre el cuarto clasificado y el décimo que como acabas de decir es el Union Adarbe haya un punto, habla mucho de que, bueno, de que no hay ningún favorito, el Mahadanda fue un equipo que se desmarcó, luego bajó, se salió de los periodos, ha vuelto a entrar, habla mucho de, bueno, de la igualdad y tú ya no has terminado la primera vuelta, ya terminas el domingo. Del año que estuviste en tercera división, sin duda el año que más te marcó, bueno, el del Pinto jugaste y promoción de ascenso a segunda B y perdiste en el último minuto de la prórroga con el Pinto contra el Artesio que luego eliminó al mítico Oviedo que acaba de defender y también estuvimos con el Getafe contra la Andorra jugando la fase de previa y es otro periodo de ascenso que tenía marcado y ya el tercer periodo de ascenso que me tocaba, la tercera vencida fue con el Rayo Alegre. Con el Rayo Alegre, que ese fue el año en el que el Rayo queda campeón de ese grupo. Ese año, ¿cómo fue el grupo? ¿Había mucha competitividad? ¿Qué equipos había? Sí, la verdad es que había mucha igualdad también, lo que pasa que los filiales ese año ya empezó la crisis un poquito y los filiales empezaron a fluir un poquito más porque nos podíamos igualar un poquito a los demás equipos, ¿no? Recuerdo que en esa temporada nosotros nos enfrentábamos a Quique, estaba en el Atlético Madrid, en el filial Atlético Madrid y Lucas Pérez que luego le fichamos para el último año del Rayo que fue con el ascenso nuestro. Que luego se fue a Ucrania. Sí, y la verdad es que fuimos pescando como a Gazapo jugadores que el Real Madrid a lo mejor ya no contaban con ellos y hicimos un equipo joven pero también equilibramos, hablé con la gente del Rayo con tres o cuatro es un poquito más veterano que estaba Jano en ese momento que le fichamos del Majada Onda y conseguimos también reflotar un poquito la cantera del Rayo como Borja García tiramos de arriba ahí ya también contábamos con Coque con Pape Pape Maldi Diamancá le trajimos y hicimos los primeros pinitos aquí en España con Pape Diamancá y la verdad es que fueron años muy bonitos porque Jorge Saez también participó de las categorías inferiores hicimos un equipo un poquito equilibrado veteranía con juventud esa veteranía estoy hablando de 26 años no más y apostamos por un juego ofensivo en el que la verdad que todos salimos muy beneficiados porque tanto Alcaniz que empezamos con el de central era un jugador un poquito más de juego directo y empezamos a manejar un poquito a sacar el balón jugador de atrás y se benefició también para participar ahora por ejemplo está en el Fue La Brada en el Compostela estaba el año pasado en Fue La Brada y bueno la verdad es que hicimos un equipo pues que competimos muy bien incluso el año anterior habíamos sido finalistas de la Copa Federación contra el Jaén eliminamos al español al Ferrol y ahí ya vimos que este equipo tenía espíritu competitivo creo que de esa hornada de jugadores hay cinco jugadores jugando ya a nivel profesional y bueno nosotros como cuerpo técnico pegamos el saltito al primer equipo donde conseguimos ascenso con el Rayo a primera división y bueno ya ahí nos mantuvimos un poquito en el fútbol profesional creo que ese año hicimos registros y números altos a nivel de equipo y eso fue el gran triunfo de ese equipo el Rayo ve que era campeón de grupo jugáis una eliminatoria de campeones directa con el Hospitalet en la que si ganabais ascendíais y si no teníais una opción más en Vallecas jugáis el partido en el estadio el partido de ida empatáis a cero empatamos a cero un partido un poquito espeso y luego vais a Hospitalet se adelanta al Hospitalet y en el minuto 94 ocurre esto que vamos a ver saca un córner el Rayo Vallecano ahí despeja parece que un jugador del Hospitalet el árbitro vuelve a dar el córner y en la minuto 94 ocurre esto el gol ahí tras una serie de rechaces de Borja García y ahí ¿qué hiciste? bueno realmente lo celebramos todos por lo alto yo recuerdo que en el primer córner tenía en el banquillo había quitado a Lucas Pérez tenía también a si recuerdo a Jano bueno tenía dos o tres jugadores que estaban de rodillas rezando y los toqué la cabeza y los dije tranquilos que lo vamos a conseguir me miraron como diciendo este está loco y resulta que en el siguiente córner fue cuando marca Borja García el gol salieron todos corriendo al campo a abrazarse con los jugadores porque los jugadores que estaban en el campo se vinieron hacia nosotros pero tú ya sabías que cuando marcó el gol el Rayo ya había ascendido el partido no se iba a reanudar ya de ninguna manera no y que ya era el último minuto y el valor doble en campo contrario ya te ponía tenía que marcar dos en los hospitales yo creo que esto con el árbitro más valiente que pueda haber porque es increíble a domicilio ganando 1-0 vuelve a dar el córner otra vez estaba ya fuera de tiempo y después de todo eso se armó una MLE que fue impresionante saltó todo el público de los hospitales al terreno del juego hubo agresiones a jugadores del Rayo invasión de campo invasión de campo me parece que a un jugador a Ivánot al central que teníamos le rompieron un banderín en la espalda y salieron todos los jugadores detrás de ese aficionado le tuvo que saltar la policía bueno salimos del estadio como dos horas más tarde de lo previsto porque la rueda de prensa mía yo llegué con la camiseta rota tú ya no estabas para rueda de prensa en ese momento pero llegué con la camiseta rota porque nos pusimos a hacer el lalom para meternos en el túnel de vestuario porque era imposible llegar hasta allí y ya hablamos con la policía por favor ya es la integridad de los jugadores son chavales jóvenes al final la verdad que la gente de los hospitales luego se portó bien porque fueron cuatro cafres y recuerdo que fue una alegría que fue el principio de mi carrera profesional porque a partir de ahí fue cuando yo pegué un poquito el saltito al fútbol profesional pero la vuelta de Barcelona a Madrid con medios de comunicación en el autocar inclusive creo que fue bestial nos paramos en un McDonald's porque querían cenar hamburguesas a los chavales se pararon en un McDonald's y bueno fue la mejor celebración que yo recuerdo en mi vida y creo que a algunos jugadores la celebración les duró dos o tres días porque fue algo tan 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 costoso y luego si el ascenso había sido tranquilo luego ya te toca te suben al primer equipo que yo creo que es un premio de estar ahí una trayectoria y hacerlo muy bien en el filial y el año con el primer equipo muy tranquilo cobrabas al día y todas esas cosas fue un año que la verdad que a mí me hablaban muy bien de la familia Ruy Mateo de cómo pagaba y tal y yo decía bueno cuando estemos en el fútbol profesional esto va a ser la leche bueno nos tocó la transición esa de la crisis del fútbol y la verdad que hicimos un equipo igual bajando muchísimo el presupuesto del año anterior contamos con gente como Provencio de la cantera como Borja como Arribas como Diego Benito contamos también como Alcañiz con Ismael el portero con Juan Carlos contamos con con ocho o nueve jugadores de mi equipo que había ascendido conmigo a segunda vez porque yo creía que que había que darles la oportunidad ¿no? recopilamos cuatro o cinco jugadores como Javi Fuego que venían de equipos que no que no habían conseguido nada como Armenteros como Casado jugadores que se iban para otros países porque aquí en España no tenía ofertas y bueno y la verdad es que creímos mucho en ello ¿no? conseguimos traernos a la magia a Trejo de Elche le fichamos porque creíamos que era importantísimo y la verdad es que hicimos un buen una buena labor a la hora de fichar Felipe Villamari se movió muy bien sí Almenteros se movió muy bien además fue el máximo realizador de la categoría con 24 goles y ese año pues yo creo que lo que más nos sirvió fue las adversidades que pasamos para conseguir que el equipo se hacía más fuerte yo creo sí porque hubo un momento que ya se metió el equipo con la ley concursal en concursos de acreedores y ya se cortaron los pagos y pasamos muchas dificultades gente que no vivíamos del fútbol profesional que acabábamos de llegar porque por ejemplo Movilla pues bueno ya tenía como Michel tenían ya una carrera y ya habían hecho su huchita pero había jugadores como Tito como gente que venía de abajo que necesitaba el dinero para sobrevivir y pasamos momentos difíciles gente que le buscaban porque no podían pagar ni los billetes de avión a jugadores que le iban a quitar el coche entonces nos juntamos todos en el vestuario y todos los días antes de salir a entrenar había una hora de charla todos los días para ver cómo compaginábamos el poquito dinero que había para que la gente pudiera llegar a entrenar con esa solvencia de poder trabajar y luego pues nos sobrepusimos a las adversidades y sabíamos que había que llegar a puertos remando y el que no se tenía que quedar en el agua e incluso llegando podíamos tener problemas llegamos y gracias a la gran afición que tenía el Rayo Vallecano nos impulsó de tal manera que hubo un partido clave cuando se perdió 4-1 4-0 contra el Huesca cuando llegamos había 400 personas en la puerta de vestuario del Rayo Vallecano y cuando nosotros bajábamos siempre tanto los jugadores yo lo sé por el fútbol amateur todos ayudamos a cargar los cubos de la ropa las bolsas todas las bolsas y entonces esos cajones pesan mucho y entonces en ese momento estábamos todos los jugadores ya organizados para cargar y subirlo todo al vestuario y todos los aficionados ayudándonos a cargar subir para arriba bueno ahí es donde se dio cuenta el jugador que merecía la pena luchar por algo por esa gente y a partir de ahí me parece que nos tiramos nueve partidos sin conocer la derrota y en segunda división eso pues empiezas a escalar a escalar te lo empiezas a creer y competimos con un gran Betis que ascendió también como primer clasificado y un Barcelona B que ahora mismo todos los jugadores son internacionales que en esa época estaba Luis Enrique con el Elche el Granada y luego el Granada fue el que subió y ese año pues es un año en el que creas bueno haces un máster como entrenador porque al final ya no ejerces como entrenador ejerces más bien como psicólogo todo sociológico tienes que ver que al final tienes que conseguir que el jugador llegue al terreno de juego con la idea de divertirse y de que eso es lo más importante que tiene en ese momento y coincidimos con hacer un año muy brillante a nivel de fútbol porque conseguimos jugar muy bien y conseguir unos registros a nivel de gola la verdad es importantísimo conseguimos que se llenara Vallecas que no se llenaba el último partido ya fue bestial se consiguió un lleno total y volver la ilusión al barrio de Vallecas a primera división a pesar de todo pues luego con la ley concursal pues hubo denuncias hubo cosas pero el año siguiente tampoco fue muy bonito porque cuando llegamos en pretemporada no teníamos gimnasio nos lo habían quitado porque no se pagaba y tuvimos que hacer una pretemporada totalmente algo fuera de lo normal como la conchita piqué con la maleta íbamos en autocar y yo recuerdo que fuimos a jugar el trofeo de la galleta contra el deportivo llegamos estuvimos tres horas durmiendo las camillas en la ciudad deportiva del rayo cogimos un avión y nos fuimos a Italia a Cagri a jugar contra el Cagri un partido de pretemporada y esos mismos jugadores en 24 horas se jugaron dos partidos y bueno y llegaban los los periodistas de Italia y yo lo recuerdo decían mamma mía Barça ve pequeño mamma mía cómo jugaban porque entonces estaba Botelo tenía Jordi Figueras un equipo de gente que todavía venía también con hambre y ese año fue cuando luego se fichó a Diego Costa en diciembre y se se le recuperó junto con Michu se hizo un año también de unos registros altos además la gente habla mucho de Diego Costa y tal y yo siempre lo digo fue Sandoval el que Diego Costa después de seis meses lesionado estaba en el Atlético Madrid fue el que lo recupera porque muchos decían pero bueno está loco pero si este jugador no juega yo recuerdo una anécdota muy graciosa porque además fue por estas fechas el día 5 de la cabalgata de Reyes de Madrid me llama Felipe y me dice oye llama Diego Costa que pegar un empujoncito que le podemos fichar digo ya pero Felipe cómo está de la rodilla y tal me ha dicho que va a poder y tal tú haces algo con este digo este es un pata negra podemos conseguir a ver si le podemos meter y con mi hija a hombros viendo la cabalgata con el móvil llamándole a Diego Costa oye Diego soy Sandoval entrenador del radio alegano y tal me gustaría hablar contigo mister no te preocupes que si yo estoy voy para allá y vamos a hacer una que no veas pero si no estoy no te preocupes que a los dos días te cojo y te digo que me voy no he tocado balón todavía los doctores y los fisios del Atlético Madrid estoy en plena recuperación de rodillas llevaba cinco meses y tres semanas dice pero si tú allí me das confianza no te preocupes que la liamos vino para acá y gracias a Visto Paredes un gran profesional con el doctor Beceiro hablamos con él y a las dos semanas yo no he visto una cosa es algo fuera de lo normal por eso yo cuando hacía estas cosas en el Atlético de Madrid no me sorprendía porque yo decía esto es esto tiene una naturaleza bestial con seis meses nada más con un ligamento cruzado le dejamos jugar diez minutitos en el partido unos giros unos apoyos que todos nos echábamos las manos a la cabeza eso no puede ser que lo haga el doctor me decía yo me retiro me van a denunciar no podemos bueno doctor pero el bestia quiere la máquina quiere venga va y recuerdo que a las tres semanas le digo al doctor me la llevo a Zaragoza no 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 tiene la alta me diga no 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 José no te la puedes llevar el Atlético de Madrid nos puede denunciar o algo no no doctor que Diego está no te preocupes el CIC ganó una batalla muerto le llevamos un convocatorio y que se asusten por lo menos un poquito que le llevamos y armó una Zaragoza no que se lesiona tras horas en la primera parte y le digo ponte a calentar y dice el doctor que no que no digo que sí que va a jugar y armó una nada más salir marcó dos goles creo dos amarillas marcó dos goles bueno bueno a partir de ahí pues ya era nada más que controlar un poquito ese ímpetu que tenía él y dosificar los entrenamientos y recuerdo la anécdota que yo hablando con él para convencerle estaba hablando con él en un entrenamiento y pasa mi segundo entrenador Imael y yo le estaba diciendo tú si quieres puedes ser uno de los tres mejores delanteros del mundo y pasó Imael y cuando llega al vestuario dice joder vaya moto que lo has vendido a este y le digo que no no Imael es que lo creo es que no hemos tenido balón que cogía de dentro de los tres palos era una cosa fuera de lo normal y ahora con el tiempo cuando he hablado con él me dice míster me acuerdo de lo que me dijiste y digo joder yo no sé si será de los tres mejores delanteros del mundo pero de los tres que más cobra bueno vamos a ver a un ex equipo de José Ramón Sandoval al Rayo B que perdió el filial 0-2 ante el Guadalajara vemos ya imágenes de lo que ocurría en la ciudad deportiva hay polémica Antonio con esto del campo el Rayo está jugando no en el campo principal de la ciudad deportiva creo que Paco Gémez no quiere que se juegue ahí que no se toque ese césped y hay una buena montada por eso porque además a Mariano Madrid no le gusta jugar ahí está siendo muy maltratado en ese sentido hay que reconocerlo yo puedo entender las inquietudes las necesidades de los primeros equipos pero yo creo que si el Rayo se ha caracterizado por algo es de que siempre ha sacado petróleo y que siempre ha sacado mira lo acaba de decir el míster pues muchísimos jugadores de la cantera y con esto poco se le beneficia no es lógico que una semana jueguen en el campo de abajo en el de hierba natural otro en el de hierba artificial que cuando juegan en el de hierba natural jueguen a la una porque tiene que entrenar antes el primer equipo o esta semana no porque resulta que el campo está mal yo puedo entender la decisión del entrenador pero que sea una decisión para toda la temporada y bueno acorde a eso se puede se puede planificar una temporada y se puede planificar un equipo y la verdad que eso le está le está perjudicando bastante de todas maneras el Guadalajá es un buen equipo y lo está demostrando y ahí se adelantaba el equipo alcarreño con ese gol Quique tú que conoces bien la segunda B y el Rayo el Rayo es un equipo de momento muy regular porque fíjate viene de ganar el final de la Real ahora pierde en casa el Rayo es un equipo que juega muy bien al fútbol que pese a que está también aquí abajo metido parece que en segunda B no se premia a jugar bien al fútbol se premia al competir el sacar los tres puntos día a día y a partir de ahí pero bueno fíjate el año pasado parece que también empezó muy muy flojo en tercera y al final acabó casi quitándonos el primer puesto yo creo que con la calidad que tienen y si bueno si son capaces de dejarlas el campo bueno pues también se meterán ahí arriba seguro Polémica de los campos de una ciudad deportiva que tú bien conoces José Sí, la verdad es que esa ciudad deportiva desde un primer momento yo creo que se planificó mal creo que el campo ese de césped artificial se debería haber hecho de césped natural lo que sí que es verdad que el campo de abajo pues en invierno se sufre mucho con los entrenamientos con los partidos yo no sé la decisión que habrán tomado si es por preservar un poquito también el cuidado del primer equipo para que luego el primer equipo pueda hacer todos sus entrenamientos porque en Vallecas también no se puede entrenar apenas es nada que se entrena un partido y se juega otro yo lo sufrí y la verdad es que muy mal y yo he estado viendo el rayo B y es una diferencia abismal cuando le ves jugar en el campo de césped natural o cuando le ves jugar en el campo de césped artificial lo ves como un muy acorradero además tiene jugadores que son muy rápidos jugadores con una agilidad jugadores con mucho descaro jugadores que el propio Paco Gémez ya ha hecho debutar en el primer equipo y luego jugadores que a lo mejor no han debutado en el primer equipo como Toni en el centro del campo que es un jugador un medio centro que necesita amplitud a la hora de ejercer su liderazgo dentro del terreno del juego y en ese campo lo nota el rayo Vallecano B creo que bueno con el tiempo pues ahora si mejora un poquito volverán otra vez a jugar arriba ahora sigamos hablando de la segunda división B pero antes ya sabes que ayer fue día de Reyes y que ya está la rebaja así que la tienda más grande de fútbol de Madrid es Soccer Football Soccer Center y que está en San José de Valderas visítala ¿Aún no has visitado la mayor tienda de fútbol de Madrid? Tenemos todos los modelos en equipaciones de fútbol y todas las marcas Nike, Adidas, Rebook, Puma disponemos de camisetas y chándal oficiales de todos los clubes y selecciones botas exclusivas de futbolistas equipaciones para árbitros y además personalizamos botas de fútbol y guantes de portero visita nuestros centros en San José de Valderas Fútbol Soccer Center en Calle Trueno 26 Deportes M2000 Calle Trueno 30 y Deportes y Moda Especialistas en Padel Tenis y Básquet en Calle Trueno 36 Teléfono de atención al cliente 91 610 2076 o visita www.footbolsoccercenter.com Aquí seguimos en área técnica vamos a hablar y seguimos hablando de la segunda división B porque viene Antonio Fuentes eufórico ganaron en un campo dificilísimo el Fonlabrada en la Cesarra ante el Baracaldo vemos ya por cierto imágenes de lo que ocurría en el campo de la Cesarra donde Antonio el Fonlabrada se imponía después de la mala racha fíjate habéis conseguido la buena hora y empezar bien el año que eso es muy importante Sí, son cinco ya partidos los que lleva el Fonlabrada sin perder tres empates dos de ellos muy meritorios ante equipos como el de Bilobé y el Huesca y luego las dos últimas victorias ante Amor Evieta y ante el Baracaldo el pasado fin de semana ese es el segundo gol de Borja ahora lo veremos pero como decíamos una buena una buena dinámica la que ha cogido el conjunto de Emilio Ferreras un equipo que a lo mejor es posible que le cueste hacer gol pero al que últimamente cuesta hacerle muy poco ante un Baracaldo que prácticamente no había cedido nada con jugadores que el otro ya estuvieron muy bien Borja que es el autor vemos de ese segundo gol Ismael que tuvo una actuación inconmesurable en tres ocasiones del Baracaldo que sacó a Bocajarro tuvo un área técnica y le dimos suerte y como siempre un chaval juvenil que se llama Sergio Pachón que intervino y que dio la dos asistencia de los goles es que es tremendo acabamos de ver yo creo el primer gol que es una asistencia suya como hace salir al portero como se revuelve como se la pone a David Salva otro rayista y consigue el segundo gol lo de este hombre es tremendo y el próximo mes de febrero hace 38 años Impresionante que haya un jugador en la categoría que no pierda esa calidad como Sergio Pachón Un lujo impresionante un lujo y un placer poder enfrentarte a él es casi anecdótico que hiciese su primer gol hace dos o tres jornadas creo pero lo que le da al Fuenlabrada está por encima de los goles vosotros ganasteis también en el País Vasco a la Morevieta 1-2 como fue el partido porque os adelantasteis en el marcador si no me equivoco no se adelantaron ellos empatasteis y luego remontasteis sí fue un partido muy complicado la verdad que ellos empezaron muy fuertes basan su juego mucho fútbol directo tienen gente muy grande muy física nosotros empezamos un poco dubitativos pero se nos adelantaron y a partir de ahí yo creo que como que nos tranquilizamos empezamos a jugar por medio de Noguera que estuvo muy bien y todos los compañeros empatamos rápido que fue clave y luego a partir de ahí la segunda parte yo creo que ellos se pusieron un poco más nerviosos viendo que jugas contra el último en tu casa y que no eres capaz de ganarle tuvimos un penalti una acción en la que se quedaron con 10 que lo fallamos ya te quedas diciendo no puede ser que ya hasta falle esto y la verdad que luego un jugado malo en largo Minguez definió de manera impecable y a partir de ahí a defender todos lo que quedaba a muerte Noguera y Javier Minguez bueno el tribal sigue siendo colista pero bueno ya llueve menos porque estáis a 4 puntos del quinto por la cola que es la Unión Deportiva Las Palmas de momento hay que mirar a ese puesto pero algunos daban por muertos al tribal decían bueno ya el tribal ya está desahuciado ya no va a luchar y fíjate estáis todavía metidos ahí en la pomada si nosotros lo que nos planteamos cuando hubo un momento sí que nos quedamos un poco más lejos que nos quedamos a 7 o 8 puntos de la salvación nos planteamos el llegar a diciembre vivos era lo necesario porque si a diciembre estás muy lejos con una vuelta por delante que la segunda es muy complicada estás prácticamente muerto creo que de los últimos 6 partidos que hemos hecho 11 puntos de 18 que es una dinámica muy buena para nosotros creo que si seguimos así daremos que hablar no te digo que quedemos empleados pero bueno que es todo lo que sea competir y además Marcos Jiménez ya tiene Twitter con lo cual ya está en el mundo es un equipo que le ha costado meterse en la categoría pero creo que conociendo a Marcos como entrena yo soy un admirador suyo porque creo que es un entrenador que tanto los métodos como la dirección de grupo es un 10 ha ido de menos a más y creo que la segunda vuelta del tribal va a ser totalmente diferente creo que va a ser una segunda vuelta que el que se enfrenta al tribal para ganar el partido al tribal va a tener que trabajar muchísimo porque yo creo que ahora los jugadores se han acoplado muy bien a Marcos y Marcos el método que tiene de trabajo es dar confianza a su trabajo a estos jugadores y que crean en ello y yo que me enfrenté en tercera división lo vi y en mis propias carnes lo sufrí mis equipos el trabajo que tiene Marcos y creo que tanto Marcos como Ferreira que le conozco bastante bien creo que las segundas vueltas tanto del Fulabrada como del tribal van a ser yo desde aquí ya fíjate me mojo van a ser buenísimas bueno pues eso esperemos también fue buena la del Getafe Antonio que ganó ante el Leilloa ante el equipo vasco y sigue siendo el segundo mejor equipo madrileño está también ahí cerquita de la cabeza si no me equivoco estamos a un punto de la zona de playoff sí estábamos ya un poquito lejos de la victoria estábamos yo que tiro para los estábamos un poquito lejos de la victoria es verdad que ha venido esta victoria para mí con un gran delantero como Sor Begozo que ahora que estamos buscando delantero para el primer equipo no sé por qué tenemos que buscar fuera lo que tenemos dentro y tenemos de medio campo para adelante yo creo para mi parecer tenemos uno de los mejores equipos en la segunda división B yo creo que nos hemos hartado decirlo aquí que para mí el GFB tiene de las mejores plantillas de los tres cuatro últimos años muy meritorio el final del año con la victoria ante el Baracaldo y la victoria del pasado domingo ante un Leilloa en el que según me cuentan fue de los mejores partidos que ha hecho el GFB en todas las acciones al Leilloa se pudo ir con un 0-4 un 0-5 bien tranquilo en la primera mitad y la segunda se le puso un poco más complicado pero finalmente lo sacó adelante y como decía Antonio tiene muy buenos potencial arriba increíble con el Regozo con Ibi con Peremilla la verdad es que tiene muy buenos argumentos bueno esas fueron las victorias la derrota del Rayo y sin duda una de las noticias del fin de semana fue también esa derrota del Atlético de Madrid B en el campo Paquito Jiménez ante el Socuellamos vemos ya imágenes gracias a los compañeros de Castilla-La Mancha de lo que ocurría en ese partido donde se adelantaba el Atlético de Madrid B este es el penalti que le hacen a Dani Aquino que aquí se iba a adelantar el futbolista murciano pero un partido con muchísima polémica vamos a ver todas las imágenes que hubo con las expulsiones porque insistimos el Atlético de Madrid acabó con ocho jugadores bueno luego con siete porque fue expulsado al final ya en dojo el jugador del Atlético de Madrid B ese es como decimos el penalti que le hacen a Dani Aquino yo creo que es un penalti bastante claro de otra forma el jugador murciano se ponía 0-1 el Atlético de Madrid que se marchaba al descanso ganando con esa victoria y con la expulsión la primera de ellas se acababa con diez jugadores de Robles la primera expulsión por doble amarilla vamos a ver ahora esa expulsión sobre todo la segunda tarjeta amarilla porque todas fueron menos la última por dobles cartulinas el árbitro fue Chávez García malagueño esta es la expulsión del jugador del Atlético de Madrid B de Robles esta es la segunda tarjeta es una entrada yo creo que bastante dura la primera a lo mejor un poco rigurosa no la hemos podido ver pero la segunda yo creo que sí Antonio yo creo que sí es tarjeta por lo que se ve aquí desde las imágenes posiblemente a lo mejor luego se pueda ver desde cerca y ni de toque pero por lo que se ve en las imágenes sí y esta es la segunda tarjeta que ve Iván Pérez a mí me parece exageradísima que se expulse por esto a un jugador totalmente de acuerdo Iván Pérez ve la segunda tarjeta por esto si algún jugador Quique O Sandoval que quiera hablar de la jugada puede hablar tiene los micrófonos abiertos y ahí ve la segunda tarjeta a mí me parece exagerado que te dejen no con 10 ya con 9 por una jugada así bueno eso ocurría minuto 51 pero es que con 9 jugadores el Atlético de Madrid se adelantaba de nuevo en el marcador 0-2 con este gol quedaba primero en el palo y que luego Benja marcaba el segundo tanto o sea que con 9 jugadores el Atlético de Madrid se ponía 0-2 o sea más difícil imposible y más meritorio yo creo que imposible luego reducirá diferencias el Socuellamos se colocaba con este gol reducía a distancias 1-2 el equipo Castellano-Manchego y ahí si no me equivoco iba a haber la tercera expulsión del partido Pierre iba a ser expulsado por esta segunda también amonestación y el Atlético de Madrid aquí se quedaba con 8 jugadores después de esta jugada esa es merecedora yo la primera la primera visión que he tenido sí que me parecía luego viéndolo desde la otra lo que me parece pero solo me parece no me voy a mojar es que se lo intenta quitar en el medio pero tengo mis dudas lo que pasa es que ya el equipo está con 9 jugadores y yo creo que ya el árbitro tiene que tener un poco de de cómo está el partido empataba con este gol el Socuellamos Pelegrina empataba para el equipo local y luego habría más polémica porque ya en el minuto 94 iba a llegar la derrota del Atlético de Madrid B vamos a ver luego el penalti y yo creo que para mí es la la acción en la que yo creo que el árbitro más se equivoca porque ya el Atlético de Madrid estaba con 8 jugadores y ya bueno hay que ser un poquito más condescendientes para petar un penalti si no es claro mira esta jugada está a punto de marcar el Atlético de Madrid B con 8 jugadores o sea salva el portero y con 8 está a punto de marcar el Atlético de Madrid B o sea que insistimos que es que el equipo a pesar de que estaba con uno menos no renunciaba a la victoria pero llegaría al minuto 94 y este es el penalti que el colegiado pitó en contra del Atlético de Madrid B donde yo creo que el jugador ahí choca con el con el defensa y pita penalti no sé si os parece a mí no me parece penalti yo creo que lo que me parece extraño que un filial se lleve 4 expulsados ante un Sokoyamo creo que la vara de medir había que haber visto todo el partido la vara de medir del árbitro creo que que no fue equitativa a mí me parece teatro puro a mí me parece teatro puro pero tanto la forma de tirarse como luego la tontería que hace de decir ya lo he conseguido el penalti lo tira a bolo ahora lo vamos a ver y fijaros que mala suerte porque lo para el portero del Atlético de Madrid lo para David Gil y el balón se va al palo y luego entra o sea que es increíble en el que en el minuto habiendo añadido 5 minutos en el 95 y medio pita un penalti a favor del Sokoyamo lo para Ismael y en el rechace pasa lo mismo Gonzalo, Pablo vosotros también podéis hablar de la jugada así que las estáis viendo alguno parece algo punible o no yo creo que el Sokoyamo ahí se intenta un poco aprovechar como ha dicho Kike de que juega en casa de que tiene una afición que está ahí acercándole al árbitro y yo creo que el árbitro en esos momentos ya no sabe casi ni lo que hace y lo provocaron y la verdad es que le salió bien y por eso se le veía la cara de contento al jugador que parecía que lo había conseguido yo sinceramente la verdad que expulsiones justas yo creo que ninguna de hecho en la primera de todas la primera amarilla creo que incluso el central que hace un recorte sale de una falta primero le hace una previa falta a él o sea que yo creo que la jugada debería estar totalmente anulada entonces la verdad que todas las expulsiones me parecen muy rigurosas y luego si encima pitas ese penalti que para mí es que el central el defensa no se puede quitar el lateral izquierdo entonces no no lo veo un poquito injusto pero bueno luego Dani Aquino por cierto Antonio en la cuenta de Twitter bueno un jugador del Atlético Madrid se le fue un poco a la mano luego pidió perdón que la verdad es que le honra pero incluso hay jugadores del Atlético Madrid y B que cuentan que los jugadores del Socue que eran los beneficiados en este sentido estaban alucinando que no sabían que bueno a este hombre que le pasa lo cierto es que sí yo creo que se le fue el partido de las manos lo hemos hablado antes fuera de cámara puedes tener una opinión del colegiado durante su trayectoria pero yo creo que está claro que el otro día se le fue el partido de las manos dejando de opinar sobre cuál pueda ser su capacidad pero bueno aunque el Twitter es muy traicionero yo veo lógico que el chaval se desfogue y se desahogue lo que pasa es que bueno luego le llamaron al orden y hubo que quitarlo rápidamente bueno pero le honra luego que pidiera perdón el chaval y así lo hizo completó el cuadro de equipos madrileños la victoria del Castilla 4-1 ante el Toledo marcaron Burgui marcanen y dos el cordobés Álvaro Jiménez gran jugador por cierto me dicen este chaval Álvaro el jugador del Real Madrid Castilla y bueno y en cuanto a la clasificación el equipo de Zidane de momento es el mejor equipo madrileño tercero ya es el Real Madrid Castilla con 31 puntos solo por detrás del Huesca y del Real Unión séptimo es el Getafe B con 29 puntos a un punto del cuarto noveno ya es el Fuenlabrada con 27 después de esas dos victorias consecutivas y el resto están en descenso pero ningún equipo de momento desahuciado están todos a tiro prácticamente de la salvación el Rayo cuarto por la cola con 21 penúltimo el Atlético Madrid B con 19 y colista el tribal con 18 y la semana que viene Castilla-Atlético-Madrid B con cuatro bajas porque a Andoye también le expulsaron también es cierto yo quiero como es lógico que todos los equipos madrileños se salven y si puede ascender alguna un mejor lo cierto es que yo tanto a a Rayo Vallecano como sobre todo a tribal lo veo una trayectoria que van a salir sí o sí es que lo tengo clarísimo tengo mis dudas con el Atlético de Madrid el próximo domingo tiene un partido muy complicado en el Alfredo de Estéfano y como salga mal parado lo va a tener muy complicado que haga la segunda vuelta por eso a lo que te voy con tantas bajas y afrontar la segunda vuelta o se refuerzan lo que pasa es que yo creo que después de ver esto yo creo que que tiene equipo y que los chavales juegan bien y que es que fíjate hemos estado hablando de que el Atlético de Madrid con ocho jugadores incluso ha podido ganar el partido estamos hablando de eso lo que pasa es que claro es un cúmulo de circunstancias si un día juegas mal otro día al árbitro otro día tal pues al final y luego hay que ver cómo gestiona jugadores en teoría tan jóvenes el verseta abajo eso también es complicado bueno ya hemos hablado de la segunda división B hay que hablar de la tercera pero recuerda que esto es área técnica y que lo patrocina CENAFE Escuelas CENAFE el Centro Nacional de Formación de Entrenadores visita su página web en www.cenafe.es ¿Quieres conseguir tu carnet de entrenador de fútbol? La Escuela de Entrenadores del Ministerio de Educación y Ciencia CENAFE convoca cursos intensivos de verano niveles 1, 2 y 3 oficiales y académicos válidos para entrenar en España y en el extranjero no esperes más e inscríbete en la web cenafe.es CENAFE líder en cursos de entrenador de fútbol y vamos a hablar de la tercera división porque empezó como acabó con el Inter como líder el equipo de Pablo López empató a uno bueno completa en esa zona de ascenso el Navalcarnero que consiguió su sexta victoria consecutiva el equipo de Juanjo Granero impresionante el Naval que se ha ido a Herodia por cierto si se ha marchado a Herodia puede ser una baja que a Bolivia al equipo en el que estaba puede ser una baja que pueda acusar porque mucho de las el Navalcarnero ha basado mucho de esos triunfos por la mínima en jugadas a Belón Parado en las jugadas del Mago como le llaman sus compañeros de Verodia y puede ser una baja que puede acusar vamos a ver qué es lo que pasa pero todavía falta un partido para terminar la primera vuelta yo creo que la situación del Navalcarnero que imagino que después de ascender este año tendría su pensamiento pero no como objetivo estar entre los cuatro primeros pues yo creo que bastante buena es una baja muy importante para la tercera división sobre todo para un equipo en racha vosotros que estéis más y conocéis más de la teoría además que conozco a Herodia es un grandísimo futbolista y a los rivales yo creo que nos viene bien de todas formas yo no creo mucho en las individualidades porque no hay tanta calidad en los jugadores de tercera como para como para que se note en un partido entonces ahí yo creo más en el trabajo del equipo y la verdad es que ahora lo está haciendo bien porque si lleva esa dinámica es por algo Pablo el Navalcarnero un equipo que lleva seis victorias consecutivas Sí, sí yo la verdad que hablando de este chico fue uno de los de los pocos jugadores que he visto que técnicamente destacaban mucho sobre la categoría y bueno pues bastante meritorio para el Navalcarnero pues venir desde la preferente conseguir todo lo que está haciendo ahora mismo a ver si pues pueden mantener esta serie de resultados y nada Del partido del Torrejón perdiste 2-4 con el Real Madrid C Con el Real Madrid sí pues nada los chavales es que son aviones es el tema y al final la diferencia física se notó muchísimo al final del partido yo es lo que pienso porque la primera parte ellos tenían más el dominio del balón pero no tenían ocasiones claras hasta que una jugada medio embarullada en un rebote cae el balón y a la escuadra entonces justo en ese mismo saque de centro cedemos el balón hacia atrás y en un mal pase coge el balón su delantero y nos hacen el 2-0 y nos vamos al descanso con 0-2 perdiendo entré en el descanso a jugar debuté y nada conseguimos remontar en 15 minutos prácticamente un 2-2 y ellos se les veía nerviosos lo que pasa que es lo que te digo entró incluso este chico que has dicho tú antes Álvaro que venía de jugar con el Castilla también jugó contra nosotros y nada la diferencia física un cambio de ritmo de un chico que el número 8 no sé cómo se llamaba y un penalti le derriban el 3-2 que lo para incluso nuestro portero pero igual que en el partido del Atleti el rechace le cae el mismo delantero y lo mete y a raíz del 3-2 pues nos hacen el 4-2 en una falta y es muy difícil sobreponerse a eso pero bueno y vosotros de vuestro partido Gonzalo ganaste 0-2 nosotros ganamos 0-2 en un partido en el que lo teníamos un poco ahí de respeto o sea bastante respeto porque veníamos de Navidad el parón es cierto que veníamos de una buena tendencia pero habíamos perdido el último partido y era un un partido importante porque ahora mismo la liga se está se está empezando a dividir un poco pese a que los 10 primeros clasificados estamos ahí a 2-3 puntos pero es un partido que te puede meter arriba o te puede meter abajo entonces nosotros lo teníamos ahí marcado en el calendario y la verdad es que se nos puso bastante bien ahora con el nuevo míster uno de los objetivos es conservar el balón que no nos hagan ocasiones en el partido que entonces bueno tuvo muy pocas ocasiones el villano al partillo hicimos un primer gol en el minuto 20 gracias a Agus que se revolvió bien en el área y a partir de ahí la verdad es que fue bastante cómodo el partido luego hubo un par de derbis en la jornada el de Amelia del Castillo en donde el Parla ganó 1-3 al Pinto con dos goles de Edgar el pichichi de la categoría que ya lleva 13 otro de los que hay que ¿no? aquí está el fundador de la peña Edgar sí, sí otro que hay que yo pienso que vosotros que bueno tú juegas en segunda B pero vosotros jugáis en tercera yo creo que Edgar tiene potencial para estar en un equipo de segunda división B yo creo que es el que más destaca totalmente del Parla o sea se le nota no sé yo dentro del equipo del Parla le noto sobrado luego a lo mejor está en otro equipo superior y no se le nota tanto pero dentro de lo que es el Parla se le nota muy sobrado yo a Edgar tuve la suerte de coincidir con él en Comerar Viejo y la verdad es que era bastante joven y ya me ha gustado bastante es un jugador muy físico que va muy bien por arriba y eso en la tercera pues marca las diferencias de hecho ya tuve la oportunidad de estar en segunda B con el Porta Bonita y va a estar ahí tiene un nivel muy alto en tercera y a ver si tiene suerte y puede promocionarse a segunda B de hecho estuvo con nosotros en pretemporada con el Tribal lo que pasa es que en el Tribal tenemos un jugador que es de perfil muy parecido a Edgar que es Palacios que bueno hay que respetarle que es un jugador que ha dado mucho a este equipo que da mucho que tiene un nivel muy alto y que bueno dos jugadores del mismo perfil pues quizá no eran compatibles y además tuvo la segunda vuelta en el Porta Bonita lo que pasa es que bueno pues la segunda vuelta en el Porta Bonita no fue todo lo lucida que se debiera y él tampoco se terminó se terminó luciendo pero ojo al Parla que bueno que ha pegado el estirón y ojo al Atlético Pinto da más dos ese equipo del míster que ha pegado el bajón y luego decía yo otro derbi el derbi del norte el clásico vamos a ver imágenes de lo que ocurría en Matapeñoneras con la victoria del Alcoendas Levy del equipo de Jimeno 0-3 ante el SANS en este derbi vecinal que se jugó el sábado por la tarde donde Sori marcó dos goles y donde fíjate o sea en teoría el favorito porque además juega como local y porque se espera que el equipo de Juan Sabas esté arriba es el SANS pero el Alcoendas Levy de Antonio Jimeno es un entrenador que le imprime mucha intensidad a su juego a sus jugadores a sus equipos y bueno eso se pudo ver si a eso unimos es mi opinión que bueno la presión del SANS es demasiada es un equipo que tiene que estar arriba sí o sí por plantilla por historial por potencial por infraestructura por todo lo que digamos y bueno pues no está teniendo fluidez en su juego no está teniendo una continuidad de resultados y eso le está haciendo generar dudas en ese sentido que posiblemente luego dentro del equipo a lo mejor no las haya pues eso yo creo que jugó en su contra jugó con más desparpajo con menos que perder el equipo de Jimeno y al final se llevó el gato al agua Antonio ¿tú de los favoritos con lo que controlas y por lo que sigues al Parla de tercera división ¿quiénes crees que pueden estar ahí arriba? yo de los favoritos pienso que el Porta Bonita va a estar arriba empezó mal pero al final va a estar arriba yo voto también doy mi voto al Parla porque siempre acaba llegando a los play-offs luego los play-offs acaba perdiendo pero siempre está arriba el Inter de Madrid es un equipo que veo muy fuerte también y bueno el cuarto ya lo dejaría ahí entre bueno el Adarbe bueno hay el Móstoles también puede estar ahí arriba y el Sanse sobre todo Sanse le veo bien bueno la victoria por tanto 0-3 del Alcobendas la clasificación Inter líder 33 puntos el Inter empato a 1 en el campo de Luis Aragonés en el polideportivo Luis Aragonés ante el Alcobendas Sport vosotros Gonzalo y Pablo conocedores más de la tercera división a quienes veis ahí arriba tú a la Adarbe seguro yo a la Adarbe más tres no yo si me tuviera que mojar por los otros tres equipos yo a la Adarbe espero y deseo que esté yo creo que sería Majadonda por presupuesto y por juego y luego ya pues Puerta Bonita tengo allí muchos conocidos y la verdad que están trabajando muy bien y al Inter y al Inter también muy regular de momento yo pienso la verdad que de los equipos que más me ha gustado que proponen buen fútbol el único que he visto así el Rayo Majadonda la verdad que cuando jugamos contra ellos me gustó mucho la propuesta que tenían de fútbol y el buen fútbol que hacían enlazando jugadas y conseguían muchas ocasiones de gol y luego pues el Puerta Bonita está consiguiendo muchos resultados San Sebastián San Sebastián yo creo que al final va a acabar llegando ahí arriba y bueno lo demás pues la verdad que no sé no sabría más decirte bueno yo sigo teniendo mi apuesta por el Pozoro joder pues mira la verdad es que los pobres se te ha descolgado un poquillo por ahí están de capa caída por cierto aquí mando un saludo y mucho ánimo a H.M. Ramos pero vamos yo tengo muchísima confianza en que va a ser una estupenda segunda vuelta y otro de los grandes partidos que se jugó fue el que disputaron en el Cerro del Espino el Rayo Majadahonda y el Móstoles vamos a ver ya los goles de ese partido bueno al Rayo Majadahonda también lo dais ahí como favorito le costaba costando ganar en casa y bueno de momento ante un equipo muy buen equipo el equipo de Michel consiguió ganar y llevarse los tres puntos ¿no Antonio? Sí el equipo de Michel es un equipo que pues igual que el Navalcarnero que lo está haciendo para quitarse el sombrero dos equipos recién ascendidos tienen más mérito el bueno tienen mérito los dos son conceptos totalmente diferentes el Móstoles es un equipo con gente más joven que puede tener en ese sentido más mérito por la juventud por la inexperiencia pero bueno que no va a pasar apuros para nada podría ser un poco atrevido de decir que puede estar sí o no a lo mejor puede acusar el miedo escénico o no quién sabe en las últimas jornadas pero perdón un segundo Antonio pero es que vamos a ver ahora el gol del Móstoles que es un golazo que no vale para nada porque ya era en el último minuto yo no sé si intenta centrar pero es que o no vosotros qué creéis que intenta centrar o no pero vamos es un golazo que vamos de Marco el jugador del Móstoles yo creo que intenta centrar lo que pasa es que como también ve al portero un poco adelantado me ha rubido un poco adelantado quizás dijo pues mira portero como estaba aquí que adelantado estaba portero muy bien bueno próxima jornada primera división jornada 18 sábado 4 de la tarde en el Bernabéu Real Madrid español el sábado a las 10 en Ipurua Eibar Getafe domingo a las 9 partidazo en el Camp Nou Barça Atlético de Madrid cierra la jornada el lunes a las 9 menos cuarto en Vallecas el Rayo Córdoba en segunda división sábado a las 4 de la tarde abre la jornada en Butarque el Leganés ante el Barça B y el domingo a las 12 y cuarto en los Pajaritos Numancia el Corcón en segunda división B jornada número 20 arranca ya la segunda vuelta por tanto los equipos algunos vuelven a jugar fuera y otros en casa como por ejemplo el Fuenlabrada que el sábado a las 6 visita Ale y yo el domingo 11 y media en la Cesarre facilito lo tenéis Quique para Caldo Tribal complicado ¿no? un rival que ya conocéis bien pero campo bonito para ganar un rival que ya conocéis bien también sí dos veces ya el partidazo de la jornada sin duda en el Alfredo y Estéfano domingo a las 12 de mediodía Castilla Atlético Madrid B derbi de filiales 12 y cuarto Socuellamos Getafe B el filial azulón en el campo del Socuellamos y a las 12 y media en Vallecas el Rayo B recibe al Toledo y en tercera división será la jornada 19 el domingo por la mañana a las 11 y media tenemos cuatro partidos en los Prados el Parla recibe al Rayo Majadaonda en el Canódromo el Puerta Bonita al Pozuelo en el anexo de Santo Domingo el Alcorcón B al Sanse y el Unión a Darbe recibe en el Barrio del Pilar al Sanfer domingo 11 y media el Sanfer pues otro equipo que anda ahí abajo pero yo creo que es por la mala suerte que ha tenido los resultados lleva 11 empates es el equipo que más empates lleva y es de los que menos goles en contra ha recibido y bueno pues irán ahí a ganapanes a luchar por un punto tres puntos pero ahí estaremos nosotros para evitárselo completada la jornada domingo a las 12 del mediodía el partido en moraleja de en medio entre el líder el Inter de Madrid y el Villanueva del Pardillo el Móstoles recibe al Alcobendas Sport y el Alcobendas Levit el equipo de Jimeno recibe al Torrejón también vienen de de ganar justo al San Sebastián o sea que vendrán pues agrandados a ver si conseguimos con ilusión pues no queda otra no queda otra por la tarde por la tarde hay tres partidos en tercera división el domingo a las 4 de la tarde en el Virgen del Val el Alcalá recibe al Colmenar a las 4 también en la Ciudad Deportiva de Valdebebas el Real Madrid recibe al Atlético de Pinto y a las 4 y media en el Mariano González el Naval Carnero al segundo filial del Atlético de Madrid el Atlético de Madrid Míster José Ramón Sandoval un placer haberte tenido en área técnica y que este programa es talismán aquí vienen los entradores y el de siguiente tienen en banquillo bueno también en COPE cuando estuve participando cierto participé en COPE y tuve equipo no pero vino Jimeno vino Jimeno sin equipo no la semana siguiente al día siguiente le llamo el Alcobendo para mí es un placer estar otra vez aquí con grandes amigos y grandes compañeros y sobre todo bueno cuando quieras otra vez aquí porque me hace ilusión y verlo por ejemplo estoy hablando de Verodia le tuve ayuda a Tico Pinto de Noguera también estuvimos jugadores que prácticamente me gusta ver en directo quiero ir esta semana no a la siguiente a ver unos cuantos partidos de segunda vez porque creo que el fútbol de de Madrid es competitivo y se ven muchos jugadores que luego tarde o temprano los veremos arriba está en tu casa José Ramón cuando quieras muchas gracias chavales Gonzalo que haya mucha suerte con el Adarbe Pablo que hay que levantar la moral vamos últimos pero los últimos serán los primeros como se suele decir muchas gracias Kike porterazo que ahora tiene más competencia con un amigo de Antonio eso es bueno eso hace fuerte el equipo Basilio es un tipo genial ya coincide con él a entrar en el vestuario como es que es un personaje que te hace reír en cada momento y siempre suma allí en el tribal prácticamente lo que dicen la gente dice el tribal es una familia y lo importante es el vestuario y mientras que eso vaya bien lo demás irá bien seguro Antonio compañero te escuchamos en hora azulona y el resto del equipo que os paséis por aquí que está también en vuestra casa muchísimas gracias Antonio la semana que viene nos vemos la semana que viene más más y mejor aquí en Área Técnica un programa que patrocina CENAFE todos los martes aquí a las 11 de la noche en Imagen Televisión hoy es miércoles porque ayer fue ya de Reyes pero la semana que viene volvemos aquí el martes hasta la semana que viene adiós quieres conseguir tu carnet de entrenador de fútbol la escuela de entrenadores del Ministerio de Educación y Ciencia CENAFE convoca cursos intensivos de verano niveles 1, 2 y 3 oficiales y académicos válidos para entrenar en España y en el extranjero no esperes más e inscríbete en la web cenafe.es CENAFE líder en cursos de entrenador de fútbol ¿aún no has visitado la mayor tienda de fútbol de Madrid? tenemos todos los modelos en equipaciones de fútbol y todas las marcas Nike, Adidas Reebok, Puma disponemos de camisetas y chándal oficiales de todos los clubes y selecciones botas exclusivas de futbolistas equipaciones para árbitros y además personalizamos botas de fútbol y guantes de portero visita nuestros centros en San José de Valderas Fútbol Soccer Center en Calle Trueno 26 Deportes M2000 Calle Trueno 30 y Deportes y Moda Especialistas en Padel Tenis y Básquet en Calle Trueno 36 teléfono de atención al cliente 91 610 2076 o visita www.futbolsoccercenter.com que se fija